¡Muy buenas a todos! Aquí David Petit y bienvenidos a otro vídeo de capturas épicas. Fijaros que empezamos a lo grande, porque aparte de que hay aquí un montón de pokémons, empezamos con un Junpluf y al lado también hay un Macargo, o sea, dos pokémons ya evolucionados a la última, juntitos está la cosa brutalísima. De 652, pero lo bueno es que con una valla piña voy a coger un montón de caramelos de Hopi. Diréis, David, ¿para qué queréis caramelos Hopi? Pues sinceramente para nada, pero ya que salen Junpluf, pues intento coger muchos caramelos. Aunque sea por la experiencia de evolucionar los Hopi, ¿vale chicos? Y venga, a ver si se atrapa la primera, pues no, no se atrapa la primera. En serio, Junpluf, tío, ¿me vas a dar guerra? Pues venga, vale, te haremos valla frambu, ya que no quiere con la valla piña y no necesito más caramelos. Pues venga, una ultra, una valla frambu y a ver si ahora sí que se atrapa. Vamos, Junpluf, una, dos y... ¿en serio? ¿En serio chicos? ¿No se me va a atrapar un Junpluf de 600? O sea, ¿qué hay que hacer? Es un Junpluf de 600, o sea, no es un pedazo Dragonite de más de 2000. O sea, madre mía, en serio, que yo a veces alucino con este juego. Vamos Junpluf, ¿qué tú puedes? Vamos. ¡Uh, madre mía! La tercera tampoco, en verdad, me gusta esto porque son Pokémon evolucionados y veo bien que cueste atraparlos, aunque no sea un Pokémon muy, muy alto. Y además Junpluf es un Pokémon que sale muy, muy raramente. O sea, yo creo que habré cogido tres, quizás, salvajes de Junpluf. Vale, Hopits un montón, pero en serio, la cuarta tampoco. ¿Cuántos intentos voy a necesitar para coger este Pokémon? Al final se me va a ir el Macargo. Maldita sea. A ver, Junpluf. Chato, vente conmigo, que te quiero, te quiero mi equipo. Escapa Capísima, pero no se lo digáis al Junpluf, ¿sabéis? ¿Sabéis? Así se viene. Vamos, Junpluf, te quiero conmigo. Vamos, ahí está. Se atrapa, chicos, perfecto. Y vamos a ver si ha salido bueno. Vamos, Junpluf, dime que ha salido bueno. Recurrente brillo mágico. No, no ha salido bueno de ataques. Y podría mejorar, o sea, he necesitado cinco intentos para coger un Pokémon malo de ataques y malo de IVs. Muy bien, claro que sí. Vamos a coger el Macargo, a ver si me trae mayor suerte. Vaya piña, ya que es un Pokémon evolucionado. Aunque Caramelos Slugma tampoco es lo más interesante del mundo. Pero bueno, no pasa nada. Vamos a ver si lo atrapo o si también me da guerra como Junpluf. Pues también me va a dar guerra, claro que sí. Y hoy es el día de que las capturas me den guerra y tarda aquí un montón de Ultras para atraparlos. Que gaste Ultras yo a saco. Venga, otra Ultra más. Le hago un genial. Bola curva. ¿Qué más tengo que hacer? Vaya Frambu. A ver. Macargo, vente conmigo, tío. O sea, no puedo... Prácticamente no se puede tirar mejor. Ahí está, menos mal. A la segunda sí que se viene conmigo el Macargo. Y vamos a ver si este es mejor. Pues sí, lanza rocas. Roca afilada. Ataques perfectos de tipo roca. O sea, ataques muy buenos. Y vamos a valorarlo. Podría mejorar una basurilla. Qué lástima que ha salido malo de I.U.S. Pero era un muy buen Pokémon de ataques. Bueno, chicos. Fijaos qué bonito Crobat tenemos por aquí. Ahí está. Aquí está. A ver. Le doy. Le doy. No le doy. Le doy. No le doy. No le doy. Vale. David. David. ¿Le sabes dar a un Crobat, amigo mío? ¿Le sabes dar a un Crobat o no sabes darle al Crobat? Vale. Ahí está. Vamos a ver de qué tal sale este Crobat de aquí. ¡Uh! De 1600. Madre mía. Ha salido. Ha salido altillo, altillo. Le voy a tirar una valla a Farambo porque es bastante alto y me gusta bastante. Vale, chicos. Y yo creo que con una ultra yo creo que se va a atrapar. Venga, Crobat. Dime que sí, por favor. Madre mía. Creo que nunca ha tirado una ultra tan mal. O sea, le he tirado fatal. A ver. Ahora se mueve Crobat. Está muy guapo. En serio. Los Pokémon de tipo volador desde que cambiaron como la forma en la que vuelan. La verdad es que me gusta un montón. Ahora se va hacia abajo. Vale. Le doy aún así. Y venga, Crobat. Por favor. Por favor. Vente conmigo que te quiero en mi equipo. Vamos a ver. Pues no. Me va a hacer gastar más vallas Frambus y más Ultras. Pues nada. Gastamos más vallas Frambus y más Ultras. Por cierto. Si me escucháis la voz un pelín así no del todo bien. Es que aún ando un poquito mal de la garganta. Vale, chicos. Pero bueno, aún así aquí estoy yo atrapando Pokémitos para grabar vídeos. Y vamos a ver qué tal está este Crobat que no se quiere atrapar. O sea, tío. En serio. En serio, tío. No te vas a atrapar con vallas Frambus. Es que ni le he tirado vallas Pinia todo el rato con vallas Frambus. Vale. Bola curva. Y no le he hecho un genial. Se le ha acertado en toda la cara. O sea, debería haber sido un genial eso clarísimamente. Ahora vamos a ver. Dos. Y tres. Menos mal. A la tercera va la vencida. Y se me atrapa el Crobat. Vamos a ver qué tal ha salido. Diez caramelitos. Mordisco. Bola sombra. No ha salido muy bueno de ataques, la verdad. Estaría mejor con otros ataques. Y vamos a valorarlo. Está bastante bien. No ha sido la mejor captura del mundo. Para lo que ha costado, la verdad es que podría haber sido un Crobat más bueno. Aunque de 1600 directo está bastante, bastante chulo. Bueno, chicos. Aquí seguimos con las capturas épicas. Y fijaros qué Mook más guapo acaba de salir. ¿Y dónde ha salido este Mook? ¿Dónde ha salido este Mook? Atención. Uy, de 1051. Un Mook al lado de la basura. Vale. Claro, como el Mook es, pues eso, basura, pues se salió al lado de la basura. Está bastante bien, está bastante risas. Le tiramos una vallita piña y a ver si así me llevo diez caramelos de Grimer, que es muy raro. Así que llevarme diez caramelos Grimer estaría muy, muy bien. Le tiro ahí la Ultra y vamos a ver si se atrapa. Está bastante gracioso, en serio, que haya salido el Mook justo donde está la basura. La verdad es que ha estado muy risas. Se atrapa la primera. Perfecto. Hoy vamos a ver, oh, además es la primera captura del día, así que genial. Diez caramelitos. Y vamos a ver Puya Nociva, Onda Tóxica, ataques muy buenos de tipo veneno. Y valoramos realmente fuerte, ataque fuerte. Pues un Mook, un Mook bastante, bastante. Bueno, chicos, está bastante guay. Fijaros que también es la Poké Parada del día uno, diría. Ahí está. Está perfecto, empezamos muy bien el día. Bueno, chicos, fijaos qué bonito Lantur tenemos por aquí. Así que vamos a darle cacita. Venga, vamos a clicarle y a ver qué tal sale. Vamos a ver ese nivel de Lantur. 764. Bueno, no está nada mal. Le tiraremos una valla piña para ganar más caramelitos de Chinchou. Es un Pokémon que me gusta bastante, así que está perfecto. Le tiramos una Ultra. Y tengo que hacerme un equipo probando al Lantur. Y tiene que estar muy chulo. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. A la primera se atrapa, perfecto. 10 caramelitos que me va a dar este Lantur de Chinchou. Y además, primera captura del día. Fijaros por ahí qué bueno, 2660 de experiencia. O sea, brutalísimo. 10 caramelitos, pistola agua y rayo. Pues está bastante, bastante chulo, ¿eh? Podría mejorar. Ya no está tan chulo. Y además también os quería enseñar que esta también es la primera, la Poké Parada del día 7. Habéis visto que era la captura del día 7. Pues la parada también. En cuanto al GPS, no me haga... Me he metido dentro de un portalito para que... Bueno, chicos, ya está. Vamos a coger la parada del día 7. Y a ver qué me da. Pues una piedra solar. Un montón de Poké Balls, Super Balls. Vaya, Franbo, Revivir. Madre mía, todo lo que me ha dado por aquí. Vamos a darle a la X y fijaros. Piedra solar me ha dado en mi día 7. Bueno, chicos, fijaos qué bonito Piloswine me acaba de salir por aquí. Madre mía. Qué guapada de Pokémon de 629. Es un Pokémon muy, muy raro. Así que que me haya salido me hace estar muy, pero que muy contento. Os lo voy a poner por aquí en una zona que queda muy bonita, que estaba con el mar detrás. Madre mía. Y le voy a tirar una Valle a Ferambu por si acaso. Aunque tampoco estaría mal haberle tirado una piña. Pero bueno, prefiero cogerlo. Uf, y me salta la Ultra. No me saltes la Ultra Piloswine, por favor. Por favor, quédate conmigo. Vamos, que tú puedes. En serio, está muy chulo este Pokémito. Está súper guay. Vamos a ver si lo cojo a la primera. Pues no. Pues os lo voy a poner aquí con otras vistas también muy bonitas. Claro que sí. Yo aquí siempre poniéndoos vistas increíbles. Y vamos a tenerle por aquí la Ultra. Ahí está. Y a ver si ahora sí que sí lo atrapo. Y si no, os voy a poner el mar aún más cerca. Estoy andando hacia el mar, ¿vale? Y vamos a ver si se atrapa. Pues no se atrapa. Pues nada, os lo voy a meter aquí directamente en el agua, este Piloswine. Porque fijaros, madre mía, en serio que me encantan las vistas que hay en las zonas donde voy a jugar. O sea, son impresionantes. Otra Valle a Franboy, otra Ultra. Al final se cogerá. Yo lo sé. No importa. Ya veréis como al final este Piloswine se va a venir conmigo. Vamos a ver. Una. Dos. Y tres. Menos mal que al final se viene conmigo este Piloswine. Y vamos a ver si ha salido bueno. Vamos a ver, vamos a ver. Nieve, Polvo y Alut. Ha salido con ataques muy, muy buenos. Y vamos a valorarlo. Realmente fuerte. Defensa tope, pues. Ha salido un Piloswine. La verdad es que muy chulo. Y había por aquí un Venomoth que ya no está. Y se va también el Groguiland. Madre mía, se van todos los Pokémons. ¡No! Bueno, chicos. Aprovechando que ha empezado el evento de Pokémitos de Fuego y de Hielo. Un Diplosion para el Body. Madre mía, aquí está. De 1100. No está nada mal. Así que genial. Fotito que se viene. Y le voy a tirar Vida Frambu. Pero está esto, chicos. Súper, súper bien. O sea, es el primer Diplosion salvaje que me sale. Si no, el segundo. Quizás vosotros tenéis mejor memoria que yo. Que os habéis visto todos mis vídeos de épicas. Pero si me ha salido como mucho habrá sido uno. Así que esto está brutalísimo. Y a la primera se viene conmigo este Diplosion. Así que genial, chicos. 10 caramelitos. Garra, hombría y sofoco. Ataques muy, muy buenos. Y vamos a valorarlo. Está bastante bien. Ataque bueno. Bueno, no es el mejor Diplosion del mundo de IVs. Pero tiene ataques muy buenos. Y que salga uno de estos directamente salvaje. Está muy, muy guapo. Así que nada, chicos. Voy a acabar este vídeo de épicas con este Diplosion. Así que nada. Como siempre, espero que le dejéis un pedazo de like. Os mando un saludito. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.